Pues bueno, vamos, ya llegamos a lo que viene siendo la Alhóndiga de Granaditas. Como pueden ver, aquí el escenario ya está instalado. El escenario ya está instalado, ya está todo listo prácticamente para que inicie la fiesta del espíritu. Miren, les recordamos que estamos en el festival número 49. Y país invitado es Cuba, el estado invitado es Coahuila. Y pues bueno, recuerden que todo es con las prevenciones necesarias. Todo el protocolo COVID, lo pueden ver desde la página de Cervantino. Y vamos a ver el escenario, cómo va. Pues bueno, amigas y amigos, en este momento pueden observar cómo va el escenario de la Alhóndiga de Granaditas. Que ya está prácticamente listo para dar inicio el día de hoy. El día de hoy, en la noche, dará inicio este festival internacional Cervantino. Desde la ciudad de Guanajuato para todo el mundo. Bueno, y si se preguntan qué es lo que necesito para estar aquí en estas sillas. Por lo general esas sillas son lugares que se tienen que comprar en cuanto se abre la taquilla. Algunas son cortesías también por parte de las autoridades, de empresarios, patrocinadores. Como pueden ver es un aforo limitado. Pero acá en este lugar, en este lado que vienen siendo las gradas, aquí de este lado, la dinámica que se siguió en esta ocasión fue que las personas tenían que registrarse en el sitio web para poder tener un lugar aquí en este aforo. Tengo entendido que la confirmación para que se respete tu lugar después de tu registro se realiza 24 horas antes del evento. Haces un check-in como si fueras a hacer el check-in de tu vuelo y se confirma tu lugar. Obviamente das tu nombre, tus datos generales, para que de esa manera tú asegures tu lugar aquí en esta zona gratuita. Esta zona sí es totalmente gratis. A diferencia de la zona de las sillas, que aquí sí se paga o es algunos lugares que se dan por cortesía para patrocinadores o diversas autoridades. Pues así está, así está el ambiente de Cervantino antes de iniciar hoy en la noche. Y pues bueno, por ahí podemos ver que ya hay gente, ya hay personas formadas para el espectáculo de la noche de hoy. Ya están, ya están ahí formados. Como pueden ver, es un grupo algo pequeño. Realmente muy poca gente está viniendo por las cuestiones que todos sabemos de la pandemia. Aforos limitados, hay lugares limitados, y todas las personas con las respectivas medidas de sanidad. Como pueden ver, ya... A ver... Disculpe, ¿esta fila es para entrar? Sí, sí, para entrar. Gracias. Efectivamente, amigos, la fila para entrar al espectáculo, pues ya inició. Son las... Son las 5 de la tarde. Realmente no es mucha fila. Yo creo que si vienen con una media hora de anticipación, sin problema podrán encontrar lugar. Pues bueno, está todo esta valla perimetral. Por cuestiones de seguridad y para controlar a las personas. Que no se haga algún desorden y que todo fluya con perfecta regularidad. Y pues miren, como ven, aquí al costado de la Lodniga pueden encontrar diversas antigüedades. Perdón, diversas artesanías. Bueno, sí, tal vez una que otra antigüedad. Ya sería cuestión de que le pregunten aquí a las personas que venden. Y pues bueno, nos vamos a regresar por la parte que les había comentado. La parte que les había comentado de allá de la plaza de San Fernando. Mientras les voy a regalar una panorámica. De este lado de la Lodniga, esta calle, la calle Mendizábal, amigos. Por si quieren venirse a tomar una fotografía de este lado. Vean, esta calle lo que tiene de maravilloso es que al fondo tenemos el Mercado Hidalgo y su maravilloso reloj. Voy a hacer un pequeño zoom para que vean. Como pueden ver, ahí está. Como pueden ver, ahí está el maravilloso reloj del Mercado Hidalgo. Y si vienen por esta calle, se pueden hacer alguna que otra fotografía. Para que se la lleven de recuerdo. Y pues bueno, vamos a seguir el recorrido, amigos. Para que vean el ambiente que se vive en el primer día de Cervantino. En este día de octubre del 2021. Miércoles 13 de octubre del 2021. Estamos aquí transitando por la calle Positos. Son las 5 de la tarde exactamente. Y bueno. Como pueden ver. Pues las calles son un poco limitadas. Las banquetas están un poco cortas. Pues hay que maniobrar aquí, amigas y amigos. Vamos transitando por la calle Positos. Una de las principales vialidades de esta ciudad de Guanajuato. Nos vamos a bajar por un cajón. Aquí está mi mano derecha. Vean, aquí hay un hotel. Antiguo Vapor Galarza. Esta es la calle de Galarza, amigos. Vean, aquí también. Pueden venir por su frutita. Aquí en esta calle, este señor. Vean nada más qué hermosas artesanías, amigos. Qué hermosos, qué hermosos muñequitos. Que nos está aquí vendiendo nuestro amigo. Para que todas las personas vengan a Cervantino y... ¿Qué pasó, amigo? Ah. Y son burritos. Son burritos. Ah, están muy bonitos, eh. Muy padres, Lidia. Y pues vengan y cómpranle a nuestros artistas locales, amigos. También aquí, miren, aquí está un cafecito. Aquí hay una banquita, aquí hay una banquita en la calle. Por si quieren venir y se toman su cafecito aquí. Se pueden tomar su café. Y estamos a unos simples metros de la Alhóndiga de Granaditas. Y bueno, seguimos, continuamos nuestro camino. Nos dirigimos hacia el Teatro Juárez. Entonces, ya visitamos la Alhóndiga de Granaditas. Pudimos ver que los preparativos para el evento de esta noche, pues ya prácticamente está todo listo. Vamos ahora por la calle Galarza. Y vean, se puede encontrar este tipo de callejoncitos. Que les pueden servir para tomarse muchas fotos. O simplemente para contemplar, amigos, amigas y amigos. Realmente es una delicia caminar por estas calles. Y pues bueno, seguimos, continuamos nuestro camino. Saludos. Muchas gracias. Buenas tardes. Qué bonito aquí, Lidia, Managua. Gracias, gracias. Como pueden ver aquí, todas las personas son muy amigables. Un saludo. Vean aquí, desde Macrofoto en Calle Galarza, amigos. Me levantaste. Dígele cómo va. Y pues bueno. Vean este hermoso callejón. Este callejón está a un costado del Templo de San Roque. Y bueno, allá también podemos entrar a la Plaza de San Fernando. Pero pues nos vamos por este lado, amigos. A un costado se encuentra el Templo de San Roque. Y como pueden ver, esto se utiliza mucho también para tomar fotografías. Simplemente pueden disfrutar caminar por estas calles. Como pueden ver, ahí ya hay una sesión de fotos de este lado. Porque simplemente se presta mucho, amigos. Los paisajes, las puertas. Vean este fondo. Puedes venir aquí, caminas sin problema, tranquilamente. No pasa nada. Una ciudad mágica. Bueno, estamos llegando a la Plaza de San Roque. Precisamente en esta plaza se utiliza para los espectáculos del Festival Cervantino. Por lo general aquí los entremeces cervantinos son los que tienen lugar. Aquí están las gradas para que el público venga y se siente. De este lado también tenemos la entrada a otro jardincito. Es a un costado de la Facultad de Arquitectura. Vean, aquí también tenemos otra bella postal. De estas casas de Guanajuato. La arquitectura. Los colores. Lo tradicional. Vean esta escalera. Algo hermoso, amigos. Y de este lado tenemos el templo de San Roque. Y bueno, seguimos, amigos. Seguimos. Seguimos. Continuamos. Por allá está otro callejóncito. También por ahí pueden salir. A la otra calle. Que ahorita nos vamos a encontrar. Seguimos recorriendo y aquí vamos a hacer un paneo a esta escultura. Y dice, el teatro en Guanajuato ha sido luz, camino, guía, dignificación del intelecto para una vida mejor. Enrique Ruelas Espinosa. Y quien hizo firma esta escultura es... Glenda Hexer. Glenda Hexer. Y bueno, dirán, quien fue Enrique Ruelas, uno de los fundadores de los Entremeses Cervantinos, que fueron unas obras de teatro con las que se inició todo esto de el Festival Internacional Cervantino. Bueno, así fue como iniciaron, inició todo este movimiento cultural en la ciudad de Guanajuato. Y pues bueno, vamos bajando precisamente a la Plaza de San Fernando, amigos. La Plaza de San Fernando es una de las plazas más concurridas. Es una de las plazas más bonitas de esta ciudad, donde se da lugar, pues, mucha gente que quiere venir a disfrutar de una comida, de una bebida. En este caso, ahí se ha montado un pequeño escenario. Como pueden ver, alrededor de esta plazita hay restaurantes, cafés y bares. Y precisamente, justamente en el fondo, se encuentra un escenario que se ha montado específicamente para este Festival Internacional Cervantino. Y pues bueno, al parecer, ahí se van a montar algunas obras o algún espectáculo. Seguimos, continuamos por nuestro camino. De este lado, se encuentran algunos restaurantes muy populares. Por ejemplo, allá se encuentra el Club Café, la inundación, este barecito, no sé cómo se llama, pero se ve interesante. Pueden venir y disfrutar de una cerveza, un vinito, un cafecito. Ahorita voy a hacer un paneo general para que vean cómo se ve la plaza. Y esta viene siendo la plaza de San Fernando, amigas y amigos. Pues bueno, seguimos, continuamos por aquí, por este camino. Nos vamos de regreso hacia el Teatro Juárez. Como pueden ver aquí, en casi cada esquina se encontraron con algún puestecito de comida rápida o de frituras, de fritangas. También hay panaderías locales en las que, pues es recomendable que consuman local, amigos, para apoyar a la economía de las personas que viven aquí en esta ciudad. Que realmente, pues sí, han batallado mucho por la cuestión de la falta de turismo. Pero ahora con el inicio de este festival, esperemos que todo se reactive nuevamente. Por, pues sí, por el bien de la economía y por el bien de la estabilidad de todos los guanajuatenses, amigos, amigas y amigos. Vean nada más, qué bonito, qué bonito se ve allá de aquel lado. Qué bonita se ve esa casa, ese azul muy llamativo. Con estos adornos, son papalotes que pusieron de adorno. Aquí en esta calle de Alonso. Esta es, al fondo, la calle de Alonso. Por ahí también pueden encontrar algunos lugares para comer. Algunos cafés, algunos bares. Estamos, recuerden que estamos en el pleno centro histórico de la ciudad de Guanajuato. Que es prácticamente, es prácticamente donde se encuentra todo. A unos, todo se encuentra a unos pasos de distancia. Por eso no hay que preocuparse. Así de que si llegan al centro, prácticamente todo les va a quedar caminando. Como pueden ver, ya se está viendo un poquito más la afluencia de gente. Ya están saliendo las personas a dar la vuelta por el centro de la ciudad. Y seguimos, continuamos con nuestro trayecto hacia el Teatro Juárez. Como pueden ver, ya está un poquito más concurrido aquí. Ya hay más gente. Ya hay más personas. Ya un poquito más de concurrencia. Saludos. Y pues bueno, por ahí nos encontramos a unos amigos de prensa que están trabajando arduamente para cubrir los eventos y llevarnos la información necesaria para no perdernos detalle de lo que ocurre en este festival. Como pueden ver, turismo nacional, turismo extranjero, está llegando a esta ciudad para disfrutar de los eventos que principalmente el fin de semana están a todo lo que da. Aquí les dejamos esta postal de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Seguimos, continuamos, miren. Vamos a ir al Teatro Juárez y de regreso para terminar con este video. Nos vamos a ir de aquel lado, pero vamos a realizar un paneo, vamos a subir para acá para ver la Universidad de Guanajuato. Y pues bueno, esperemos que no nos quiten por ahí la música que se está escuchando de fondo, que no nos afecte para lo que viene siendo el copyright de este video. Si no, pues se va a tener que silenciar esa parte, o si escuchan alguna parte silenciada, es por cuestiones de copyright, amigos. Y ahí sí no podemos hacer nada al respecto porque tenemos que respetar esas normas que YouTube nos ponen. Bueno, que tanto YouTube como Facebook nos ponen y pues bueno, es comprensible.